Procrear bajo la modalidad de crédito UVA porque están comenzando a llegar algunos correos que tienen que ver con algunos cambios, Sergio. Bueno, alivio de los créditos Procrear, entra en vigencia la actualización por salario, van a aliviar los créditos y vuelven a congelar las cuotas y también reducen los saldos. El Comité Ejecutivo del Programa de Viviendas Procrear comenzó a notificar a los deudores de los créditos sobre un cambio que puede aliviar las condiciones de pago de las cuotas y la carga de la deuda hipotecaria. Se dispuso, sí, cambiar la metodología de actualización del crédito de modo que la cuota aumentara según el coeficiente de variación salarial en lugar del sistema UVA que estaba sujeto al índice de inflación. Sabido es que rara vez el incremento de salarios alcanza al del índice de precios al consumidor. Esta modificación se dispuso por decreto nacional del año pasado, pero recién ahora están comunicando la novedad a los deudores. Al mismo tiempo, Procrear anunció otras medidas que considera beneficiosas. La principal es que a partir de este mes se deja sin efecto el descongelamiento gradual de las cuotas de los préstamos UVA. Asimismo, se va a realizar una reducción del saldo de deuda en pesos en virtud de la interrupción del descongelamiento gradual mencionado que se va a ver reflejado en la boleta del mes de agosto próximo. Finalmente, quedará sin efecto la obligación de pagar al final de la vía del crédito la diferencia de las cuotas congeladas entre los meses de marzo 2020 y enero 2021 y por el descongelamiento de UVA iniciado en febrero de este año. En julio, los deudores van a recibir la boleta aún en valores UVA con una leyenda indicando que el crédito se encuentra en proceso de cambio de la nueva metodología conocida como hogar. En ese mes pagará la misma cantidad de pesos que la cuota del mes de junio y a partir del mes de agosto se van a emitir las cuotas expresadas en pesos y con la correspondiente actualización a través del coeficiente hogar.